Ah, tu corazón florece en mi jardín, un rojo que no tiene fin. Ah, vivir sin vos sería como estar. Loca, sin una razón, ah, en el camino todo me conduce a vos, es cruzar. No, no, no. Ah, tu corazón florece en mi jardín, un rojo que no tiene fin. Ah, vivir sin vos sería como estar, loca, sin una razón. Ah, en el camino todo me conduce a vos, es cruzar. Ah, la felicidad es verte sonreír, verte volar y sentir que estás junto a mí, tratando de encontrar las respuestas. Ah, la condición es no tenerla para estar con alguien como tú. Ah, la felicidad es verte. Ah, la felicidad es verte. Ah, la felicidad es verte.